Ay mamá, si ya tuviste suficiente de hombres patanes, esos que te dejan plantada o que te buscan solamente en la madrugada y te das cuenta que lo único que quería era hacer la fechoría. Mamacita, quizá tú ya no estás para niños, quizá tú estás para hombres. Ya te toca hombre, mamacita, de preferencia millonario, árabe, petrolero y barbón. Hoy te voy a compartir 5 técnicas para que un hombre te trate como reina, te admire y se obsesione de estar contigo. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Ay mamá, tu valor propio es algo que no se puede negociar. Con él naciste y con él te vas a quedar. Pero en algún momento de la vida, alguien hizo que se te empezara a olvidar. Empezaste a perdonar mentiras, se te hizo fácil perdonar ofensas, te dejaste que te vieran la cara una vez y te hicieron estúpida 10. ¡No señor! Mamá, te has tragado tantas mentiras que ya se te fueron a los cachetes. Te has preguntado, ¿por qué estoy tan cachetona? Mamacita, ¿no es porque te encantan las donas? ¡Es porque todo le perdonas! ¿Qué dijiste? Yo solo quería que me hicieran piojito. ¡Pero te hicieron pendeja! Hasta que te diste cuenta que tú mereces ser tratada como reina. Mamacita, a veces tienes que voltearte a ver al espejo y decir, soy muy bonita para estar pasando por estas tonterías. Y quizá cuando te pones a pensar, te das cuenta que tu problema es que estás demasiado disponible. Mamá, yo te voy a platicar algo de mí. Desde pequeño, yo me di cuenta que a mí me criaron para darle gusto a todo mundo. No sé si te ha pasado, no sé si tú eres como yo, de esas personas que pones siempre las necesidades de otros por delante de las tuyas. Siempre van primero los demás y luego al final tú. Este es un síndrome. Se llama el síndrome de la persona plastilina. Esa costumbre de poner primero lo de todos y al final lo tuyo. ¿Cuántas que me están viendo el día de hoy crecieron en una casa en donde papá cenaba primero? Y si tenías hermanos hombres, ¿qué ellos se sienten, hija? Te decía tu madre. Nosotras nos sentamos al final. ¡No, señor! Mamacita, eso ya no puede pasar. Yo recuerdo que cuando mi madre se separó de mi padre, mi madre era una mujer que había dejado todo por levantar a su familia y por darle gusto a su esposo. Mi madre dejó de trabajar, mi madre se dedicaba puramente a las cosas de la casa, mi madre no perseguía sus gustos y sus pasiones porque ella se enfocaba en su familia. Y así le fallaron, mamacita. Y cuando mi madre se separó de mi padre, yo recuerdo que mi madre tenía ese sentimiento de ¿Cómo vuelvo a empezar cuando entregué tanto? Si tú has vivido algo así, quizá tienes que repetirte esta frase que te voy a decir. Acuérdate siempre de lo que vales. Y súmale los impuestos. Mamacita recuerda, hay gente que te ve como una linda y tierna oveja y por eso te agarra de pendeja. ¡No, señor! Cuando un hombre está tan acostumbrado a la atención de las mujeres, empieza a hacer con ellas lo que quiere. Sabe que te trae bien enamorada y sabe que le vas a perdonar cualquier babosada. Pero se va a llevar una sorpresa después de que tú veas este video el día de hoy, mamacita. Se va a dar cuenta que hasta la persona más enamorada se cansa de darlo todo por un bueno para nada. ¡Y vámonos! 5 técnicas para hacer que ese desgraciado te trate como reina, te valore y aparte se obsesione por hacerlo, mamacita. La primera, nunca reduzcas tus estándares. Mamacita, jamás te hagas chiquita para caber en un lugar que nunca te dieron. Déjales claro que todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Y si no les gusta, ahí está la salida. Recuerda, mamá, cuando se trata de valor propio en las relaciones, no hay negociaciones. Si verás cuántas mujeres que me escriben, que me buscan, que les ha tocado estar en una relación donde les mienten, donde les fallan. Pero ahí se quedan, mamacita. Ahí estás esperándote a que el hombre cambie. La madre Teresa de las causas perdidas, les digo yo. Te dejo esta frase, mamacita, que quiero que te tatúes aquí en el hombro. Cuando me veas te quiero ver tatuada así. No, no te creas. No te creas, ya sé cómo eres y te vas a tatuar. En la frase dice así. Es más fácil cambiar de hombre que cambiar a un hombre. ¡Y vámonos! Si tienes una amiga así, que no suelta el cucaracho, dile, escucha, Carla. Escucha esto. La vida no es fácil. Así dile. La vida no es fácil, Carla. Si la vida fuera fácil, se llamará como tú. Carla. Túpida. Número dos. Recompensa los detalles. Mamacita, a veces conoces a un hombre que te trata bien. No se desvive por entretenerte o... Te trata bien. Te trata decente, mamacita. Es huevón el cabrón, ya sabes. No hace de más. No va más allá. O sea, simplemente está. Un mueble más. Mamacita, si quieres que ese hombre vaya más allá y te trate como una majestad, vas a tener que aplaudirle. Vas a tener que premiarlo cuando te empiece a demostrar pequeños detallitos que te vayan a gustar. Recuerda que muchos hombres son como los perritos. Tienen un sistema de recompensa activado y entre más los vas premiando, mejor se van portando. ¿Quiere todo esto? Cuesta. ¿Cuánto? Compromiso. Dile, cucaracho, no te confundas. Yo no le doy premio al perro, si no me echo el truco. ¡Y vámonos! Número tres. Castiga su indiferencia. Así como premias cuando el hombre se porta bien y cuando el hombre demuestra, también tienes que castigar al hombre cuando no te escriben todo el santo día. Te escribe una vez cada ocho horas, como si fueras una aspirina. Ah, pero el fin de semana todavía pide la caricia. ¡Sáquese! Ni a cenar te invita y cuando te invita es bien tacaño. Nada generoso. Ah, pero eso sí, el fin de semana quiere el delicioso. ¡Túpido! O peor aún, cuando tú quieres salir con él, el hombre siempre está ocupado. Ah, pero cuando se trata de los amigos, siempre está despejado. Mamacita, cuando quiera la caricia, también mándalo con los amigos. Dios quiere beso y le dice a Juan. ¿Quiere papacho y le dice a Pancho? Deja de darle tantas facilidades a quien te tiene tan abajo en su lista de prioridades. ¿Quieres que te trate como reina? Fíjate este número cuatro, mamacita. Deja lo que sienta la escasez. Fíjate en los productos. Para aumentar la percepción de valor, es decir, para que la gente piense que un producto vale más o vale mucho por lo que está pagando, lo que hacen las empresas es hacer ese producto escaso. Es decir, que haya poco. Que sea difícil de conseguir. Que tengas que hacer fila. Que tengas que batallar. Mamacita, cuando una marca te hace batallar, estás dispuesto a pagar lo que sea con tal de ganar. Tú lo has visto cuando estás de compras en línea y ves que estás a punto de comprar algo que dice última pieza. Mamacita, el ser humano se esfuerza más por comprar algo que sabe que se va a acabar. Cuando se trate de ti, lo mismo tiene que pasar. Deja de aceptarle todas las invitaciones. Deja de contestarle todas las llamadas. Deja de contestarle todos los mensajes. Pues, mamacita, deja de ser tú la que siempre se baja los calzones. ¡No, señor! Diles, valórenme, túpidos. Porque en un abrir y cerrar de ojos, me les voy. ¡Ah, parpadeaste! ¡Qué lástima! Me les fui. Mamá, al final del día, hay muchos hombres a los que no los educaron para valorar la presencia de una mujer, para darle su importancia y para darle su lugar. Quizá vienen de una casa donde papá era infiel, era mentiroso, era jugador y mamá todo le permitía. Pero contigo, eso se acabó. Mamacita, deja de repetir patrones del pasado. Deja de cometer los mismos errores que tus antepasadas. Hazte difícil de conquistar. Que a ese hombre le cueste. Y te garantizo que cuando se gane tu corazón, lo va a valorar y lo va a cuidar. Por eso te dejo mi frase final. Para que la publiques en tu Instagram. Me etiquetes y te pueda compartir. Si alguien no está a tu altura, no seas tú la que se agache. Estado civil. ¡Ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te ha tocado que entre peor tratas a un cucaracho y más tiene que ganarse tu corazón, más te valora el cabrón? Déjame tu testimonio aquí abajo y ya sabes que en cada video te contesto una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y el día de hoy me mando una pregunta mi querida Teresa Cruz. Me dice Teresa Cruz, Jorge, ¿dónde se conoce a hombre bueno? Mamacita, dile a tus amigas que te presenten ganado de calidad. Pero tienes que armarles un kitsito de ventas. Escoge las fotos que quieras que enseñen, mamacita. Le dice a tu amiga, estúpida, si te preguntan por mí, enseña estas. Enseña estas. No enseñes la de cuando tenía 15 años, pendeja, con las trenzas. ¡No, señor! Diles, y si les preguntan que por qué sigo soltera, díganles que porque soy una mujer independiente y no me voy con cualquiera. Porque ya me las imagino, mamá. No hemos encontrado quien la quiera. ¡Túpidas! ¡Estado civil! ¡Ingobernable! ¡Suscríbete al canal!